Esta es una leyenda popular de la tradición oral valenciana. Dicen que un pescador del Grau de Valencia, que encontrándose un tiempo pescando en Peñíscola, situada en las costas de Castellón de la Plana, todas las tardes de vuelta a la pesquera, amarraba la barca en una estaca a la orilla del mar, haciendo un nudo bien fuerte para que de noche las olas no se la pudieran llevar mar adentro. Y dicen que un día, cuando llegó a la barca de buena mañana para irse a pescar, se sorprendió al observar el nudo de la amarra. Las gentes del mar en eso de los nudos son especialistas, los hacen tan resistentes y complejos que nadie, si no tiene relación con ellos, sabría hacer uno igual, ni siquiera uno de mala imitación. El pescador aquella mañana se encontró con un nudo tan desastroso que hasta era gracioso. Pensó, ¿alguien se debe de haber llevado la barca esta noche? Bah, seguro que es cosa de niños me tomen todo. Así que no le dio importancia y no pensó más sobre el asunto en todo el día. Sólo cuando volvió de la mar se acordó y para dejar bien firme la barca a la estaca, que hacía de norai, hizo un nudo doble, el más complicado que supo hacer, y así se fue a vender el pescado. A la mañana siguiente no sólo encontró un nudo diferente al suyo y hecho por alguien que no era marinero. También la vela estaba rasgada, con una incisión de arriba a abajo, como si hubieran navegado con un fuerte viento en medio de una tempestad. Esto no es cosa de niños, dijo en voz baja. El hombre, que no se explicaba el suceso, seguía. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Quién sin saber hacer nudos marineros puede navegar a toda vela con mala mar? Aún más misterioso le parecían aquellas evidencias, ya que la noche anterior el viento no había soplado con semejante ímpetu para romper la vela. Con aquel oído tan avesado a escuchar el mar, seguro, le hubiera llegado el rumor a la cama. Por todos estos detalles, el pescador no se lo tomó tan a la ligera como la primera vez, y la tercera noche, en vez de irse a dormir a su barraca, esperó en la barca agazapado, envuelto con una manta y con el puñal en la faja por si fuera necesario sacar el genio. Entrada la noche, sin darse cuenta, empezó a quedarse dormido. Los ojos se le cerraban y no los podía mantener abiertos. Estaba adormilado y, de repente, un alboroto de gritos y carcajadas lo desnuló de su sueño. Asustado, vio como diez o doce mujeres descalzas, con la cabellera libre y ondeante al viento, se acercaban corriendo a la barca. Ante aquella situación, el pescador perdió todo valor y gallardía. Se acurrucó en una esquina y, temblando, se tapó la cabeza con la manta. Las mujeres, en un abrir y cerrar de ojos, saltaron dentro de la barca. Soltaron la amarra y a pulso la empujaron hasta el agua. Cuando se separaron lo suficiente de la orilla, con la vela desplegada, llegó el viento. Un viento extraño y que empezó de la nada. Así que izaron totalmente la vela y el viento empezó a soplar más y más, aumentando desde el silbido hasta el brámido de truenos, mezclando crujidos y sacudidas, tomando rumbo. La barca se separaba del agua, elevando la proa, atravesando las olas, rebotando, cresteando el temporal. Sobre aquel tiempo infernal de viento y agua, aún las voces de las mujeres y sus risas eran más altas, agarradas como gatas a la madera. Y era algo maravilloso, no sólo como se mantenían en equilibrio, sino saltar y bailar por toda la barca sin precipitarse por la borda. Tan enfurecidas avanzaban y tan extasiadas por la fiesta, si aquello se podía llamar fiesta, que no se dieron cuenta de la presencia del pescador. Pasado un tiempo en el cual se recompuso un poco del susto y se atrevió a observar con un solo ojo a través de la manta, reconoció a una de las mujeres, la que tenía más cerca porque era la que iba sentada en la popa, gobernando el timón. Era la dueña de un hostal al borde del camino de Morbedre, cerca de Valencia. Reconociéndola, no quiso saber nada más, y sin emitir sonido alguno, esperó bien cubierto con la manta hasta que el viento avainó. En unos instantes, la barca surcaba la superficie en calma, hasta que la guía rozó la arena de alguna playa, encallándose suavemente con la prueba en tierra. Las mujeres, sin abandonar su algarabía, fueron desembarcando y se alejaron por el arenal hasta desaparecer, engullidas por un cañaveral. Fue entonces cuando el pescador sacó la cabeza de entre la manta para mirar a su alrededor. La luna iluminaba suficiente para vislumbrar todo el lugar. Más allá del cañaveral, se escuchaba el vociferia como un susurro ahogado. Él también se bajó de la barca, y amparado por la noche, atravesó la playa hasta un montículo, donde empezaba el cañaveral. Más allá de este no se veía nada, y era tan espeso y oscuro que no se atrevió a adentrarse. Observó las cañas a la luz de la luna. Nunca había visto cañas como aquellas, tan gruesas como un brazo. Sacó el puñal de la faja y se dispuso a cortar una. Entonces pensó que no podría llevársela, así que cortó un pedazo. Habiendo hecho esto, creyó que no era prudente permanecer allí más tiempo, así que volvió a la barca, escondió el trozo de caña y volvió a taparse con la manta, aguardando paciente. El viaje de vuelta se produjo como el de ida. El pescador las escuchó acercarse y subir a la barca con el estruendo de los demonios, seguido del viento y la tempestad, pero ahora en sentido contrario. La barca no se detenía. Parecía que incluso volaba. Casi perdió la nación del tiempo hasta que llegaron a la marra habitual. Y aquellas mujeres, tan divertidas, sin muestra alguna de cansancio, abandonaron la barca, no sin hacer su particular nudo, como quien no se preocupa de borrar su rastro. Al día siguiente el pescador no salió a faenar. De buena mañana se presenta en casa del boticario de Peñíscola. Y sin pronunciar palabras sobre el extraño viaje, le contó una historia inventada sobre unos marineros extranjeros que le habían traído un obsequio. Le enseñó aquel fragmento de caña como una curiosidad. El boticario, por su oficio, era conocedor de botánica, así que no dudó en absoluto. Dijo, esa es un tipo de caña que se lo crece en América. El pescador insistió y el boticario prosiguió. Si le dieran parte de la raíz, la sembrara y la regara, no enraizaría en este terreno. Al cabo de pocos días el pescador se fue directo al hostal del camino de Morvedre, entró en la casa y encontró a la hostalera sola. Sin pensarlo, le dijo, sé que usted es bruja, y dejó el tramo de caña sobre la mesa. La otra noche me escondí en la barca y me llevé este fragmento de la playa donde usted y las otras atracaron. La hostalera, serena, le contestó, no diga eso, buen hombre, llévese si quiere un saco de arroz y no me lo pague si no puede, pero no se lo diga a nadie. Y discutieron largo y tendido sobre el asunto, pero al final se entendieron. El pescador vendió su silencio. A cambio, la hostalera le dio una calabaza hueca. En su interior había un pequeño pergamino. Al pronunciar lo que había escrito en él, un viento como aquel que servía a las brujas, tan vigoroso y orientado, se desataba según deseo del navegante.